¡Muy buenas! Deathpix en el aparato, estamos en un nuevo vídeo y... Hoy vamos a jugar... Sí, vamos a jugar de nuevo a Binding of Avisas, dos runs seguidos Eh... Ayer subimos un nuevo mod que me gustó bastante, es muy raro, tiene un montón de cosas raras Y no he investigado mucho sobre el más, la verdad, quiero que me sigan indicando cosas random Y mola, mola pillarme un mod que no sepamos nada y que sea totalmente nuevo Y... Buah, maravilloso Y nada, vamos a jugarle probablemente eso, esté una semanita jugando con el mod así No 7 vídeos, en bravo uno cada día, pero sí una semanita, 3 o 4 vídeos Durante una semana de ese mod Eh... Decidme en los comentarios, como siempre, juegos que queráis que suba así Que os gusten, pero luego por Dios verlos Porque me habéis recomendado juegos que los subo y luego los veis nadie O sea, mil personas que para la estadística de este canal es muy poca gente Que la media de un vídeo es 6.000 reproducciones en un día Pues... 6.000 reproducciones en 3 o 4 días es bastante poco Que no estoy obligando a que veáis los vídeos ni nada Pero yo estoy seguro que si los viese y les diese una oportunidad Los gameplays que subo más por fuera Eh... Si entráis a mi canal y vais viendo los gameplays que voy subiendo Yo creo que os gustaría Porque... Bueno, tienen mi forma de edición y tal Estos no son editados Tienen simplemente la introducción aquí al principio Pero esos son de otra forma editados Y yo creo que quedan bastante graciosos Ya me diréis vosotros si os gustan o no Los que no los ya habéis visto todavía Y... Vamos a jugar al Isaac ¡Oh! 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 Ya está Me gusta hacer el tonto un rato, ¿vale? Antes Yo soy así Dejadme en paz Vamos a jugar con el mod Otra vez El de Binding of Legend Pokémon Go Reverse No sé El Popurrí De Chimichurri De mods Así que vamos a nuestro Save normal He dejado ya un tiempo de jugar con el otro Y vamos a probar probablemente Kyogre, ¿no? Que es el Isaac Tiene la inundación No sé muy bien lo que hace Pero, vale A la izquierda Que va a salir ahora Tenéis los stats El programa de los stats También en la descripción Aparte de este mod Que este mod sí lo podéis descargar en pirata Y la descripción hace ¡Wow! Pues está bastante guapo 3,50 de daño Tiene pistis Tiene acuario Y tiene Como el limón Pero más tocho Y... Parece ser que con más cargas También una carga más Vale, está chulo Es un... Es un personaje chulo Me gusta Guay Ahora... Eso El mod parece en sí Más complicado Es como una mezcla Entre el god mode Más... Bueno, más bien el sabio Que era un poquito más simple Pero más... El mod de Pokémon Y... Más Pokémon nuevos Que añade esto Y un montón de mierda ¿Sabes? Es curiosísimo De verdad Pero bueno Ahí que estamos Nosotros Vale El... Two of Spades Tiene la carta de rules Que no me sirve para nada Y me voy a guardar El Two of Spades Para luego ¿Qué coño eres? Eso es de otro mod También me suena, tío No sé Mucha mierda Por aquí The Walder Vamos a tirarlo Que me quiero guardar El Two of Spades Oh... Oh de puta madre Hostia Que hablas No, 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 no Corre, sal, 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 sal Y hasta ha pasado un coñazo a matarlas desde aquí. Si la han mandado a su puta casa, ¿qué ves que les doy? ¡Ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, Bart! Vamos, vamos. Vas a salir tarde o temprano. Ahí está. Salió. Y se marchó. ¿Qué es esta mierda de sala? ¡Hostia! Esto es un puto laberinto. Hoy me ha dado sin querer. Yo no quería, lo prometo. Dio, y el laberintazo este. Vamos a correr. ¡Y ese! Vale, todo el mundo se ha relajado ya. Vale, menos mal. ¡Qué puta locura de sala! ¡Guay el diseño! Está muy bien el mod, la verdad. Por eso de que supongo que juntará un montón de cosas, pero... Está guay, coño. No le vamos a decir que no. Y esta mierda, se supone que... No tengo muy claro qué clase he visto este, pero... No es nada conocido. Esto no les va a afectar, por supuesto. Lo suponía. Qué bien que todo lo que me salgan sean bichos voladores, eh. Cuando... ¡Dios, pero! ¿Tienen vida o algo? ¿Se les puede quitar vida? Eh, no. ¿Tienen? De verdad. Decidme, decidme que la barra de vida no es lo que yo le estoy quitando. Decidme que lo que yo le estoy quitando no es la barra de vida, por Dios. Se hacen daño con el fuego ellos. Tengo que esquivarlo hasta que se maten con el fuego o algo, no me diga. O sea... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es imposible. ¡Pero tío! No les baja la vida. No les baja la vida, ¿vale? Tengo que... Ponernos contra la esquina o algo. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero qué? Me suicido yo, que te follen. Venga, a la mierda. A la mierda. No entiendo nada de esto. No entiendo nada. ¿Qué es? Vamos a probar otro personaje. Vamos a darle a Reshiram. Fire Mind Reshiram. No, no, no. Zekro, Zekro. Zekro me gustaba más el Niga. ¿Hace esto? Que no sé coño, ¿eh? Vale, tirar eso que es la cabeza de Bob, básicamente. Diem Press, Mega Evolution, Brain Power. Y es como una mega evolución, ¿no? La piedra del riñón, que está bastante bien. Y aparte de la piedra del riñón, tiene el imán, la batería esa y eso. Y la cabeza de Bob. Vale. ¡Hostia! ¡Qué divertido! ¡Qué tensión! Sí que en todo se acabó. También, este es otro de los que le pegaban en su casa, ¿verdad? A la hora de hacer el mod. También es que estoy un poco en la parra. Porque, no sé. Estoy tan deseoso. Ya hay que sacar el Asteril Plus. Que es que no... Juego al de este. O sea, juego con ganas, pero... Me da igual jugar bien o jugar mal. Solo quiero jugar para pasármelo bien y perder el tiempo hasta que salga Asteril Plus. Bueno, también estoy con el Pokémon y el Dishonored. Y el La Guardian va a salir ahora. Pero Asteril Plus es mi meta. Y tengo que ir preparando el Top 10 de... Como el Asteril Plus ya está confirmado que va a salir en 2016. Ya voy adelantando que Asteril Plus va a estar en mi Top 10 de juegos de 2016. Y probablemente en él también incluya... Es que hay muchos juegos que quería meter, la verdad. Así a vos de pronto el Dishonored 2 va a estar... Por mucho me haya disgustado. De hecho, es una oportunidad más que buena para hablar sobre la que salía en PC con ese juego. El Dishonored 2... El Pokémon va a entrar... El Dark Souls 3. ¿Qué más juegos podría meter? La verdad, ahora mismo no caigo. ¿En qué más juegos podría meter? Pero vaya, hay muchísimos juegos. Me he pasado más de 10 juegos este año, así que puedo meter 10. El año pasado no sé si me había pasado tanto. Supongo que sí, pero vaya. No entiendo lo de los Pokémon porque el de antes era tan fuerte y ahora no. Nadie me lo va a explicar, así que... Y porque todo empieza con la carta de reglas, ¿sabes? Del Del Scroll, Morrowind. Hostia, me he salvado por los pelos de eso, ¿eh? Vamos a darle a los botones antes. ¿Hay una en diagonal, en serio? Ah, es que puede ser que por poder... Por poder puede existir, pero yo qué sé. Qué putada, ¿no? Venga, te me relajas, compañero. Vale, ya. Vamos a entrar a salir a este C.O.R.O. O vaya mierda, pon que a mí que haces, ¿sabes? En fin. Voy a entrar aquí. Me la voy a jugar a entrar ahí. No, en verdad no porque... Quiero ser el demonio. ¡Guau! Te golpeaste. Ya tengo llaves infinitas. Me molaría más que me lo hubiesen dado antes, tío. ¿Qué hablas? ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, que no hacen daño! No hacen daño, vale. Vale, pero tío, si todo lo demás me hace daño, ¿sabes? Que es esta puta locura, pero tío. O sea, que es un diseño de personaje brillante, ¿vale? No te voy a decir que no, pero... No, me cago un poco en tu puta madre. Lo mismo. Voy a entrar a la tienda que es gratis. Voy a ponerle un bombazo al tonto que está aquí. Pues nada. La sala esa me ha dejado loquísimo. Yo no entiendo por qué hacen salas que son absurdas. ¡Hala! Claro que sí, compañero. O sea, un puto laberinto para un cofre rojo. Como me golpeó una vez, se acabó la partida. Y ahora para que el cofre rojo tenga arañas. Mira, no está mal. Tiene un par de píldoras. Bueno, relax. No sirve de mucho, pero vale. Vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, antes de que me enfade. Tengo la bombita esta, que puedo ir spameando más o menos. Dentro de cada vez. ¡Uy, qué bom! ¡Hostia! Está muy guapo el maro guacalola. Me lo he pillado ahí. En cuanto me he pillado para la poca de lo he metido en mi equipo. Está muy, muy guapo. Ya sabía cómo era, ¿no? Pero... ¡Hostia, el Glass Cannon! Me apetece hacer un run con Lost y Glass Cannon. De esas cosas que están torrotas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, my God! No se irán disparando, ¿no? Parece que no, pero... Me queda medio corazón de vida. Esto, esto está acabado, pero bueno. Vamos a ir conociendo a todos los personajes. En serio, tío. Esa te la has comido, amigo. Por lo menos una sala grande, ¿sabes? Que la otra vez creo que no fue grande. Con un poco de paciencia a lo mejor lo consigo, no sé. Si ese bicho me va a arrinconar, me va a arrinconar y se va a liar muy parda. La hemos liado. La hemos liado ya. La liamos, la liamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que matar a ese. ¡Dios! ¿Cómo estoy haciendo esto? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Vale, 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 vale. Esto lo tengo ya, ¿eh? Espérate, espérate. Vale, una menos. Me he quitado al más pesado, por decirlo de una manera. Lo que pasa es que este es el de las moscas de mierda. Pero si puedo matarlo... Es que es súper difícil, ¿eh? Están todos juntitos los cabrones. Pero bueno, ya... Lo que me lanza ya no es demasiado peligroso. Y ahora espérate. Va un barraje. Estás a un puto corazón, cabrón, muérete. Hazme el favor, no me seas cerdo. Mira, un corazón azul. O sea, ahora me explota algo encima y morimos todos. Vamos a ver qué me han dado. Tía, matemesis. Guay. Aparte del espirapo, obviamente. Bueno, 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 bueno. Está, está esto... Temeroso. Está, está esto jodido. ¿Cuánto menos jodido? ¿En serio? Mercadoneguero a cambio de pincharme no thanks. A la mierda. ¿Bukake? Fácil. Sidots, tío. Sidotes. Os juro que lo llamamos así, de verdad. Le llamo Sidotes. Son Sidots. Pues yo le llamo Sidotes. Tanto el Sida. Love Baby. Ah, vale. Es el que va dejando la sangre. Vaya, nada nuevo. Me lo presentaban como si fuese algo totalmente nuevo ahí. Hey, innovador. Me encanta porque son las caquitas, los... Goomba... Se llamaba... No sé ya ni cómo se llama nadie en este juego, lo juro. Che, que hay otro. A este año, cabrón. A este año. A este año. Vale, ¿queda uno o qué? Ah, queda una pequeña. Goombas. No, Goombas no. Goombas eran la... Goombas. Y una cosa así, no me acuerdo. No soy muy de Super Mario, así que tampoco podéis echármelo mucho en cara. O sea, yo obviamente... He jugado a algún Mario, pero no soy muy fan de... A los Mario Kart sí que me gustan bastante. A los Mario Kart sí que les he echado... A mí me dicen, no, pero Mario Kart no cuenta. Me da igual, ellos. Es un juegazo, todo divertido. Eh... ¿Te mueres o qué? ¿Hola, ellos? Joder, gracias. Me abrí esta mierda. Seguro que me arrepiento. ¡Ja! ¡Hostia, Soler. ¡Di que sí! ¡Praise the Sun! Soler es Abel y es mejor todavía que Abel. Esto va a ser una cosa fea. Ah, guay, guay, guay. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Hostia, lo de los Parasects va a ser un asco también. Lo tuyo ya me di cuenta es que los bichos... Eran bichos plantas, los notas estos. Ni me acordaba. Yo me encontré un Parasect en el Pokémon Luna. Y dijo, hostia, estos eran bichos plantas, ¿en serio? Y no sé. Fue una revelación completa, ¿sabes? Y los topitos estos eran del Mario, ¿no? Oh, fuck, me golpearon. ¡Me golpearon nomás! ¡Me dieron una golpiza! Vale. Mierda, me han quitado... Le va a costar morirse al tonto este, ¿eh? Macho, lo ha costado, lo ha costado. Se lo voy a tener que pedir, por favor, la próxima vez. A ver si me cargan el... Ahí está, ahí está, ahí está. Joder, es que me cuesta mucho moverme. Si no... Veo bien el suelo, coño. Vamos, 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 vamos. Vamos a morir. Vale. La batería me viene bien, más o menos. Kind of. ¿Me voy a morir? ¿Que muero? ¿Y el bicho ese no se muere? Ha costado, ha costado que se muera. Madre mía. Chaval, qué susto. Cuidado que ese es peligroso. Peligroso. Pues nada, así de... De boca, ¿no? Contra... De boca contra el boss, me da igual todo. De boca contra el bordillo. Me apetece hacer alguna guía o algún vídeo así chulo de la Isaac. Pero es que hasta que no salga el... El Afterbeard Plus me da una pereza hacer guía. Y me da... A ver, guías no quiero hacer muchas más. Haré una de transformaciones. Esa... Esa cae. No os preocupéis. Pero tampoco quiero ponerme a hacer a tope, ¿sabes? Porque luego me empezáis a preguntar cosas muy tontas y me canso. ¿Verdad? Ellos me preguntáis cosas. ¿Os creéis que soy una puta Wikipedia? Aprended a buscar cosas. Me cago en la puta. Todo día hay un montón de gente preguntándome últimamente que si sé cuándo va a salir el Isaac. Y digo, sé lo mismo que vosotros. Lo que pone Edmund en el blog. O sea, no soy mago ni sé... Más de lo que sabéis vosotros. Vale. Pues al final hemos conseguido matar al jefe. Solo nos ha golpeado una vez. Suficiente como para quitarnos la sala de demonios. Pero bueno. ¿Quién necesita sala de demonios cuando puede ir aguantando poquito a poquito canivele? Ahí. Por nada. Que sí, que sí. ¿Cómo era este Reshiron? Ah, no me acuerdo. Zekrom y Reshiron, ¿no? Esta era Zekrom, creo. Que no me acuerdo de... Que son todos estos bichos juntos en un mismo gusano, macho. Temperance. 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 Dios, ¿y todo este dinero? Vámonos a la tienda ya. Cariño, nos vamos de compra. Este bicho quiere muerte o algo. No sé por qué he tirado la bomba, la verdad. No me pregunte. ¿Y yo por qué me está yendo también en este piso? ¿Qué está ocurriendo de repente? Uy, mierda. Se me ha ido la olla. No sé por qué me he puesto en medio. Seré subnormal o algo. Que también... Oye, que... Hostia. Eso es que mejor no quedarme en todo el medio. Qué poco daño hago, chaval. Venga, hombre, cárgate. Riñonazo. Hostia. Eso no me lo esperaba, fíjate tú. Como no me había salido todavía ninguno, no me lo esperaba así por la cara eso. Fuck, tío, fuck. ¿Y yo por qué ahora todos son iguales? Ahora todos los que salen son eso. ¡Oh! Y me dio otra vez. Se me va la olla. Me matan, me matan, me matan. Me se va la olla, compañero. Quiero tienda. Bueno, arcade tampoco es una mala idea. Ups. Sí, se me fue. Qué pena, ¿eh? Venga, hasta luego. ¡Hostia! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Casi la lía. En fin. En serio, ahora me salta esto. ¡Hostia! ¿Me ha quitado uno? Eh. Eh. Y en serio, como... Me cago en la puta la manía de la gente de hacer mods. Y... Y follarte la vida a ellos. No, sigo sin pillar esta mierda, pero, pero... Ampliamos aquí la cámara, ¿vale? Cuando todos somos... Y cáncer. Cuando todos somos todos reimaginar un letero de cáncer. Porque los vídeos de la ISA no los edito. Eh... Cáncer de sida, ¿eh? Hostia, madre mía. Ello... Estoy súper denso. Llevo sin ganar mucho tiempo. Un run así en plan bien. Pero es que yo quiero que salga a servir plus ya. En fin. Esto ha sido todo. Eh... Pene. No sé. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, me podéis dejar un like. Y me gusta leer los comentarios. Pues creéis que no, pero realmente me gusta leerlo. Y en algún vídeo se me va la pinza y respondo como 80.000 comentarios, ¿sabes? Empiezo a responderlo todo. Y nada. Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué será ahora mismo. No tengo nada pensado. Pero no sé si será otro ISA o será algo así más curradillo. Pero nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y... The Pixel. Cierro.